Limpiarse el culo con la ley. Sé que hay formas menos toscas de decir esto, como por ejemplo asearse el trasero, pero es que justamente esa fue la frase que escogió Rodolfo Hernández, la más vulgar posible en el castellano para transmitir su idea, y no quiero alterar su mensaje. Yo ignoro si a alguno de los que me ven les pareció divertida esa frase de Hernández, pero a quien le haya sucedido lo invito a reflexionar sobre su contenido. La corrupción que tanto anuncia que combatirá no se da por ausencia de normas, sino porque hay gente que no las acata, y hasta se bufana de ello a gritos como en el audio de Rodolfo Hernández que circula por las redes sociales. La inversión extranjera depende en buena parte de que el país ofrezca seguridad jurídica. Todo lo que se ha avanzado en ese ámbito se perdería si el próximo presidente decide que a él no lo vinculan los tratados ya suscritos y aprobados por el Congreso, ni las normas que regulan el comercio internacional. Anunciar que su primer acto como presidente consistirá en declarar el estado de conmoción interior para gobernar durante un tiempo por decreto no solo muestra que desconoce los límites que esa figura tiene, sino, lo que es aún peor, evidencia que no cree en la utilidad del Congreso. Si transcurrido el periodo máximo de duración del estado de conmoción interior no ha podido acabar a punta de decretos con la robadera, va a dejar de intentarlo y le entregará al Congreso la tarea de aprobar las leyes para posteriormente aplicarlas o para no tener que limpiarse con ellas preferirá cerrar el Congreso y seguir rigiendo los destinos del país por decreto. Tengo un profundo respeto hacia nuestro sistema de justicia porque sus integrantes siempre se han esforzado por mantener al país dentro del cauce de la legalidad. Su sacrificio fue evidente durante la época más violenta de los carteles de la droga. No solo fueron asesinados Rodrigo Larabonilla y Enrique Lomurtra por su empeño en proteger la institucionalidad desde el Ministerio de Justicia, sino que se atentó contra la vida de Enrique Parejo por las mismas razones y se dio muerte a Luis Carlos Galán por sus incesantes esfuerzos para preservar con ahínco la vigencia de las leyes y valores que un puñado de narcotraficantes se empecinaba en torcer. Decenas de jueces, fiscales y funcionarios judiciales, además de soldados y policías anónimos, han pagado con su vida la defensa de las normas que Rodolfo Hernández desprecia. Un mal gobierno siempre es una contingencia de la que se puede salir abate, pero elegir un presidente que se limpie el culo con la ley es poner en riesgo el Estado de Derecho.